¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola, bienvenidos a Visita mi muro. Mi nombre es Loreana Bello. El niño que pudo hacerlo, es el título de la reflexión de hoy. Todo es posible para el que cree. Marcos 9.23 Cuenta la historia que dos niños patinaban alegremente sobre un lago helado cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo arrojó varios metros por debajo de la parte helada. La única manera de salvarlo era rompiendo la capa de hielo que lo cubría. El otro niño comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero como nadie le respondía, buscó una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas una y otra vez. Golpeó, golpeó y golpeó hasta que finalmente se hizo una grieta. Entonces metió el brazo, agarró a su compañero y logró salvarlo de una helada muerte. Varios minutos después llegaron los bomberos. Cuando el pequeño héroe les contó lo que había ocurrido y cómo había logrado salvar a su compañero, los rescatistas no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que lo haya logrado con sus pequeñas manos. No es posible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo? Comentaban entre ellos. La Biblia está repleta de personajes que alcanzaron el éxito porque nadie les dijo que no podían lograrlo. Hicieron cosas asombrosas que humanamente hablando parecerían imposibles de realizar. Por ejemplo, José llegó a ser primer ministro de Egipto porque nadie le dijo que no podía lograrlo. Gedeón derrotó a los madianitas porque nadie le dijo que no podía lograrlo. Esther salvó a su pueblo porque nadie le dijo que no podría lograrlo. Saqueo pudo ver a Jesús porque nadie le dijo que no podría lograrlo. ¿Alguien te ha dicho que no puedes alcanzar esa meta que te has propuesto? No le hagas caso. Aférrate a lo que dice el texto de hoy. Todo es posible para el que cree. Para el que deja de confiar en sus propios talentos y decide creer que unido a Dios hará lo que de otra manera le es una imposibilidad. Si el niño de nuestro relato pudo, tú también podrás. Los hashtags para hoy son hashtag si se puede, hashtag todo es posible para el que cree y hashtag esperanza colombia tv. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!